¿Qué más mi llave ni sabes dónde estamos? Estamos en el Hotel Oro Verde y vinimos a preguntarle y averiguar ahí a indagar un poquito qué es el Epofines, qué es este evento del Epofines porque la plena es que yo no eche nada. Tú que estás ahí dejando en los comentarios vamos a conversar con la gente a ver qué nos trae el Epofines. ¡Pila! Mi llave, me encuentro con mi amiga Nicole Rodríguez. Nicole, cuénteme un poquito rapidito de esto de Epofines. Bueno, te cuento que esta es nuestra primera edición de una Expoferia Fitness llena de mucho deporte y de mucha salud que queremos tratar de inculcar en nuestra ciudad. Serán dos días increíbles, dos días muy activos, muy dinámicos. El día sábado 1 y el día domingo 2 de abril. Mi niña, ¿y usted cree que este cuerpito así cree que haya que hacerle un poquito de movimiento de nutrición? Así que podríamos comer para bajar así un poquito. Por supuesto, todavía estamos a tiempo. ¿Qué podría yo comer así? Así de una, así de una. Lo más importante es que incluyas muchísimas verduras en todos tus platos de comida. Así que espero que te gusten. O sea, sí me gusta la movida de las verduras, pero bueno, si usted lo dice, yo voy a hacer gancho. Ya saben, no te puedes perder sábado y domingo, ¿verdad? Sábado y domingo. Sábado 1 y domingo 2 de abril. ¡Ale, Epofines! Mira mi llave, ya me encuentro con un amigo. Amigo, yo me cuento tu nombre. Denis Sánchez. Denis Sánchez, me dice que usted es el del movimiento. El duro del baile, el duro del baile acá en Machala. ¿Tú crees mi llave que yo bailando, yo voy a poder bajar este poquito? Claro que sí, vas a bajar toda esa barriga que tienes de más. Es un poquitito nomás. No, estás en exceso. Tienes que ir a mi sala de baile y prepararte con mis clases para que puedas bajar de peso. ¿Usted va a bailar este chavo y este domingo aquí con los muchachos? Claro que sí, es más, te invito de a ti y a toda la gente que me está viendo a la Expo Fitness Machala. Primero y dos de abril acá en el Hotel Oro Verde, no te puedes faltar. Por cinco dólares vas a disfrutar de un fin de semana maravilloso. Oye Denis, pero ¿cómo es el pasito que usted más hace? ¿El que más hago? No sé, bailar salsa, algo de salsa. Yo también bailo salsa. Dale, dale, dale el paso de salsa. Ahí está. Muy bien. Pero enséñame uno tú, enséñame uno tú. Una vueltita, dale una vueltita. Esto, esto, pero a mí me sale con el bus. No, no, yo choco es otra móvil. Ah, ya. Denis, ya está ahí, está ahí. Vamos a ir rapidísimo a tu escuela y vamos a venir chavo y domingo. Pero yo estoy ubicado en la Marcelinia de 9 de mayo, ya sabes, escuela de baile de Denis Sánchez para bajar de peso de manera diferente y te espero el lunes y 2 de abril acá en el Hotel Oro Verde donde vas a pasar un fin de semana, ve espectacular. Ya te lo digo Denis, uy, mira que me encuentro con la princesa, mi amiga, Marcelita Romero. Marcelita contándome un poquito más de todo el caballo. Tengo un montón de cosas tan cool para comicar. Escúchame, vengan para acá, vengan, acércate, acércate. Si no te acercas, no vas a saber todo lo que tengo que contarte. Este sábado y domingo aquí en Machala, 1 y 2 de abril, el Hotel Oro Verde, la primera feria fitness del Machala y la provis... Ah, me tolé. Oye, pero yo también quiero estar así en el Expo Fitness. Amigo, tienes que venir, por favor, porque ya estás guapo, pero vas a estar mejor todavía con todos los tips que te vamos a dar aquí en Expo Fitness. Tenemos conferencias, tenemos charlas, tenemos clases demostrativas, competencias de crossfit, de baile. Hay tantas cosas para toda la familia. Los niños entran gratis, pero todo el mundo paga 5 bolaritos y puedes disfrutar de todo eso. Oye, y para las inscripciones, esta movida de la competencia... Ya estoy listo. Ya te estás calentando. Ya te veo que estás calenta, claro. Anda entonces a la cuenta de Expo Fitness que está en Instagram. Ahí mismo está el link. Ahí te puedes escribir para la competencia de crossfit y para la competencia de los 5K. ¿Ya estás listo? Sí, ya estoy listo. Lo que pasa es que yo digo que, bueno, esta barriguita, algo mismo, va a ser... Va a bajar. Y por supuesto que va a bajar, porque eso es lo que quiero. Que la gente entienda que podemos tener todos una vida saludable, asequible. Con deporte, con nutrición. Bueno, va a ser una cosa increíble. Vienen con toda la familia. Los niños no pagan entrada. Y el domingo tengo algo especial para los niños. Lonchera saludable, cómo hacerla. Ahora, ella viene al regreso a clases. Y después hacemos bailoterapia, gracias a Denis Sánchez, para niños también. Así que, bueno, tienen que ir con la familia. ¡Ponte pila! ¡Se vino Epofinia Machala! ¡A que ni sabe mi llave con quien me encuentro! Ayúdenme, mi reina, es su nombre. Mariela Mendoza, gerente del Oro Verde. En hecho, mi niña Mariela, así cuénteme algo así. ¿Cómo es que vino a formar parte usted y el Oro Verde para el Epofinia? Oiga, mire, Expo Fitness Machala salió de la idea de aquí del Oro Verde. Y realmente tenemos excelentes profesionales que se han unido realmente a esta idea. Bueno, y va a estar increíble. O sea, aquí hay que venir para hacer músculos. ¿Usted tiene que venir? Claro, sí, sí. Los dos días tiene que venir. ¿Qué es lo que la motivó a decir, sabe qué? Sí, vamos a hacerle Epofinia en primera edición aquí en el Oro Verde. Bueno, yo creo que es pensar en el bienestar. En nuestro, realmente, que tenemos que cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Yo creo que es inédito y espero que muchísimas veces más tengamos este tipo de actividades. Que realmente las necesita la ciudad y lo necesitamos ahora. Bueno, que estamos pasando por tanta cosa, pero olvidémonos un poco de todo lo que pasa alrededor. Y vengamos a cuidar, a divertirnos. Y bueno, hay tantas novedades, ¿no? Claro que sí, mi niña. Y si otras personas más quieren hacer este tipo de eventos, ¿ustedes están prestos a ayudarlos? Por supuesto. Nosotros, toda idea que se tengan, vengan, conversen con Mariela Mendoza. Nos sentamos y lo hacemos realidad, ¿por qué no? Para que vean, Mariela Mendoza te hace el sueño realidad, para que venga y organice tu evento aquí con ellos, en el Hotel Oro Verde. Así es. Oye, mi amiga Carol también está acá conmigo, aquí en el Oro Verde, en Epofine. Amiga, cuéntanos un poquito más de cómo es que usted forma parte de aquello. Bueno, te cuento que como Daniel está en el Club del Ecuador, siempre quiere aportar a estos eventos que son muy importantes para la comunidad. Entonces, cuando tuvimos la apertura con Oro Verde, pues decidimos, sí, vamos, vamos a aportar a esto que nos va a ayudar mucho. Pero, ¿ustedes ayudan así a muchas personas o solamente a eventos pequeños? Bueno, Dainez lo que hace en este momento es fomentar ese tipo de eventos, que sean con ese plus adicional, ¿no? Que sea para la cultura, para que sea realmente presentativo para la comunidad. Ustedes, mi niña, aparte de que Dainez Club es grande y toda la vaina, usted también es súper guapa, ¿no? Ay, muchas gracias. Aquí está mi amiga, mi amiga Carlos de Dainez Club, también vino a formar parte de este de Epofines de aquí en la provincia de Loro Machala, primera edición, ponte pila. Y esto fue la entrevista aquí con los Epofines, con los organizadores y nos contaron toda la movida cómo hacer. No te lo puedes perder este fin de semana, ven, ven y disfruten familia, porque también van a participar los niños en la competencia, también van a estar en la Epoferia aquí con comida saludable, porque, ve, baje esta guata y te pongo a ejercitar ahí, ven, 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 vos de pila. Ahí estamos, esto fue Cachuflín entrevistando de 593 Media, pila.